Vamos a la jornada número 16, gracias a Spirit Computación, que es lo mejor en tecnología y computación al alcance de todos. Estadio Municipal de San Arate, jornada 16 de este torneo de apertura 2019. San Arate recibiendo al equipo de Xelajú con el arbitraje de Brian López. Aquí tenemos las acciones más importantes del encuentro. Presión alta del equipo de Xela en relación a lo que tenía que buscarse en esta jornada. Había un compromiso de sumar de a tres y al final no se puede, no se encuentra el equipo de Xela. A pesar de que tiene generación en volumen de juego, pero al querer finalizar las jugadas es donde el equipo de Xela no encuentra esa convicción para poder anotar en el arco contrario. Y esto le ha complicado realmente en las últimas jornadas el poder sumar puntos. Deja ir puntos interesantes en condición de local. El pasado día miércoles y es la segunda derrota que se va a consolidar por parte del equipo de San Arate en esta jornada. Aquí vemos lo que trata de hacer el equipo de Xela en algunos pasajes del partido, pero no se encuentra. No hay alguien que se eche el equipo al hombro. La generación de juego está, pero no se conectan los jugadores. De hecho acá en esta jugada al minuto 40 es donde van a ser al final el único tanto del partido. Y el que hace la jugada e inicia la misma es el que va a culminarla. Y es el caso de Nicolás Martínez al minuto 40. ¿Cuántos jugadores hay ahí en la zona de defensa del equipo de Xela? Pero nadie evita la situación en el centro. Vean cómo llega con toda la facilidad y la comodidad. Pero eso sí, pues es interesante ver el remate que tiene ahí Nicolás Martínez. Nada que hacer para el guatameta. José Carlos García. Y al minuto 40 el equipo de Xela se encontraba abajo en el marcador. Y fue lo que hizo el equipo de San Arate durante el partido. La anotación, porque esto fue lo que hizo la diferencia al final. En esta primera parte aquí más opciones para el equipo de San Arate. Y para no perder la costumbre por reclamo, Gonzalo Vivanco con amonestación antes de irse al descanso. Y así finalizaba la primera parte. ¿Necesitas conseguir artículos para tu computadora, pero no sabes dónde comprarlos? ¿Dónde puedas conseguir los mejores precios, ampliar variedad de artículos y todo lo que necesitas? Ven a Spirit Computación. Donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? Y se daba el inicio de la segunda parte, pero revisando estadísticas con esa amonestación mostrada a Gonzalo Vivanco. La cuarta tarjeta de amonestación en el torneo baja sensible para la próxima jornada en el equipo de Xela, que realmente es el equipo más tarjetero del torneo. Un total de 59 tarjetas amarillas extraídas en 16 jornadas. 8 expulsados en el torneo. Esto realmente son números rojos que el equipo de Xela no registra en torneos cortos. Pero ahora esta es la realidad del equipo y lo que le perjudica al final al equipo de Xela. Tarjetas de amonestación innecesarias, pero al final así es como marcha la realidad del equipo de Xela. Acá pues con la reacción del equipo de Xela en la segunda parte, el disparo en dos oportunidades que tenía ahí Víctor Alexis Mata. Xela con algunas situaciones ahí en cuanto a cómo se defienden. Mal realmente. Pues entre cuántos jugadores estaba ahí. La respuesta también del guardameta José Carlos García ahí tras el remate de Zapata. Y es que no es solidario el grupo en algunos pasajes del partido. Este disparo que intentaba de media distancia Kevin Norales. Más del equipo de San Arate. Acá se salva el equipo de Xela del segundo tantos. La pelota se va al travesaño. Y era así entonces como transcurría el partido. Que al final dejó una sola anotación en el mismo. Y con esto pues al equipo de San Arate le basta para poder estar dentro de las primeras posiciones del torneo. Está dentro de zona de clasificación. Quinto lugar. Tiene 28 puntos en 16 jornadas. 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Mientras que para el equipo de Xelajú situación complicada. Faltan 6 fechas por disputarse. Tiene 21 unidades. Octavo lugar en la tabla general. 5 victorias, 6 empates. Su quinta derrota en el torneo. La suma este día en esta jornada número 16. Y así pues está complicada la situación para el equipo de Xelajú. Mario Camposeco. A ver en qué deriva esta derrota. Se había hablado por parte de la directiva. Algunas situaciones en cuanto a variantes. A salida de jugadores ya Jorge y Mario El Chino Ortiz. No es parte del equipo de Xelajú. Y a ver qué sucede en las próximas horas. Xelajú en la próxima jornada recibirá al equipo de Cobán. Y el sábado también el equipo de San Arate visita a Municipal. Esto ha sido una presentación. Gracias a Spirit Computación. Y Lente Deportivo Oficial.